La Clínica Veterinaria Municipal Para ser testigos de este importante acontecimiento para Molchen Esta nueva infraestructura viene a reafirmar el trabajo que viene desarrollando el Programa de Protección e Higiene Ambiental El cual se inició en el año 2013 y desde esa fecha se han realizado más de 5.000 esterilizaciones de mascotas Fumigaciones, intervenciones quirúrgicas, desparasitaciones, implantación de microchip, todo ello de forma gratuita El alcalde Jorge Rivas se mostró muy alegre por poder concretar este sueño Y tener un espacio dedicado especialmente para atender a las mascotas de vecinos que no tienen los recursos Para pagar una atención veterinaria Además felicitó al equipo encabezado por la médica veterinaria Jessica Benar Por la gran labor que realizan en el cuidado de las mascotas Bueno, expresar mi gran alegría de poder concretar también otro sueño más De poder contar con un espacio para la atención de las mascotas, de los animales Especialmente de perros, de gatos y también por cierto de otras especies La tenencia responsable es sin duda importante en el convivir en comunidad Pero también lo es el hecho de poder contar con un espacio como este Especialmente para aquella gente que no puede cancelar una atención veterinaria Nosotros partimos formando un equipo profesional y técnico con la finalidad de ir a los distintos sectores Esterilizar, desparasitar, operar, colocar chip Entre muchas otras acciones de carácter veterinario que se han realizado en la comuna de Mulchen Por eso estamos orgullosos hoy día de poder concretar la inauguración de esta clínica veterinaria municipal Que va a estar abierta al público Por cierto, como bien lo señalo, especialmente que hay gente que no puede pagar Y que socialmente está calificada para que la municipalidad le pueda entregar este tipo de beneficios El jefe comunal aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la comunidad a ser responsable Sobre todo considerando la nueva ley de tenencia de mascotas La cual obliga a inscribir a cada mascota en el registro nacional Y expresó que ante cualquier consulta al respecto Se pueden acercar hasta esta nueva clínica veterinaria municipal Para que se le entregue la información necesaria En tanto, la médico veterinaria Jessica Benard Dijo estar feliz por tener esta nueva casa Ya que era algo necesario para entregar una mejor atención Además manifestó que se continuará con la labor que han realizado Enfocado principalmente en la atención primaria Con control de vacunas, desparasitaciones y otros servicios Y también la atención de urgencia Bueno, la verdad es que nosotros estábamos muy felices, estábamos muy contentos Se cumplió un sueño de hace bastantes años Ya que es poder inaugurar una clínica veterinaria municipal Llevábamos harto tiempo trabajando, realizando bastantes labores veterinarias Pero hoy en día tenemos nuestra casa Que es lo que nosotros anhelábamos Para poder darles una mejor atención finalmente a nuestra mascota Y así a su gente, tenerlas en un lugar cómodo Bueno, las atenciones básicamente seguimos en la misma línea que ya estábamos Nuestro fuerte está enfocado en todo lo que es atención veterinaria Consultas médicas de patología Hacemos atención de urgencias también Que eso igual es muy importante Nos enfocamos básicamente en lo que es atención primaria Vacunaciones, llevamos el control de vacunaciones Las desparasitaciones, como el control del niño sano en el fondo El horario de atención de la clínica La verdad es que como estamos recién comenzando De 9 a 2 de la tarde Nosotros generalmente trabajamos con horas Al igual cuando uno va al doctor La gente llama o viene para acá y pide sus horitas Y nosotros las agendamos de acuerdo a la disponibilidad del dueño del paciente Y las horitas que nosotros tengamos Cabe mencionar que para la construcción de esta nueva clínica veterinaria municipal de Mulchen Se invirtieron 58 millones de pesos Los que fueron adjudicados por el gobierno regional Para la construcción de esta infraestructura Hay que hacer presente que para agendar una atención Se debe acudir hasta la clínica O llamar al número 432-401-449 Y las horitas que se mueve